pues que hay banda hoy vamos a ver una pieza que se me dañó del jeta ya fui a comprarla se trata de la bobina y ahorita les muestro y pues aquí ya las tengo esta es la original entró en corto como se puede ver ahí ya está toda toda rota y ya no arrancaba voy a activar el flash chequen como se dañó era la original esta partida de ahí y esta es la que compré la nueva nada más tenían de esta marca ya que como saben las piezas originales siempre las quieren dar en euros y es veru alemán hecho en china aquí dice a ver si alcanza pero acá dice en china creo que ahí se alcanza a ver un poco esta también la ocupa el bocho fuel injection golf derby 1.8 ahorita les explico por qué se dañó y la lleva de este lado acá abajo del buster y así va acá está su hoyo voy a poner aquí y debe de traer este cable ya le di una limada o lijada ahí se puede ver ya brillosa y de ahí igual ya le lije pero no fue el problema de la tierra lo mío este cable tiene que ir acá al monobloc a esa lámina lo que pasó en mi caso fue que estaba aterrizando aquí en el buster hizo chispa y entró en corto también he escuchado que el relevador 30 si está fallando también las queman las bobinas ahorita ya voy a proceder a instalarlas hay que hacer para acá arriba este para un lado y vamos a tener que meter la mano por acá abajo del botaguas y meter el tornillo para apretarlo ya quedó puesta y la dejé lo más separado posible del buster lo que yo sospecho es que con la vibración se fue aflojando la tuerca hasta que llegó acá al buster y se recargó ahí y alcanzó a brincar la chispa la otra que también puede ser es que su alternador ya esté cargando de más y pues yo acá me puse un multímetro bueno voltímetro más bien ahí está 12.8 lo prendo y se queda en 14.8, 15 pero no debe de pasar de 16, 17 hasta 20 cuando llega más es de que ya se dañó su regulador que va internamente del alternador o el alternador eso ya será que los lleven a checar un servicio de alternador con el eléctrico pues ya ha pasado una semana aproximadamente y si noté mejorías la primera puede que noté más bien es que están más estables las revoluciones desde que está frío el motor se escucha más parejo no se mueve la aguja de las revoluciones lo voy a echar a andar y cheque no brinca ni nada se queda quieta y se corrigió una fallita que traía en las mañanas no era siempre pero como que arrancaba inestable tenía que acelerar y ya se emparejaba y ahorita ya solito agarra su paso pues espero que les haya servido un poco mi pequeña explicación suscríbanse dejen su like activen la campanilla de notificaciones y nos vemos y